1, 2, 3, 4 Llegaste a mi como una bendición Con tu belleza, el color de la emoción Me choqué con tu mirada y mi corazón cayó Quisiera ver al mundo como te veo a vos Llena de bondad entregando tanto amor Quiero que estés a mi lado Es mi ambición Llegaste a mi como una bendición Con tu belleza, el color de la emoción El sentimiento que creaste Vive, vive, vive en mí Yeah, yeah, yeah El cariño que entregaste Vive, vive, vive en mí Curas mis males No necesito doctor Para qué riquezas Solo dame de tu amor El sentimiento que creaste Vive, vive, vive en mí Yeah, yeah, yeah El cariño que entregaste Vive, vive, vive en mí Uge, ugien, nanao En mi corazón Llenito de amor El sentimiento que creaste Vive, vive, vive en mí Uge, ugien, nanao El momento en que llegaste Qué vibración Hermoso sentimiento en mi interior No encuentro consuelo, princesa, si no estoy con vos Dame de tu compañía, quiero alegrarme cada día El sentimiento que creaste, vive, vive, vive en mí El cariño que entregaste, vive, vive, vive en mí En mi corazón, llenito de amor El sentimiento que creaste, vive, vive, vive en mí Oogie in, oogie en, na, na Yeah man